Vamos con los resultados que ha habido esta pasada noche en los playoffs de la NHL 2023. Solo ha habido un total de tres partidos, uno menos de lo que viene siendo habitual. Normalmente están poniendo cuatro partidos al día, pero bueno, esta vez solo se han jugado tres partidos. Empezamos con la victoria de los New York Islanders a domicilio frente a Carolina Hurricanes por tres goles a dos. Seguimos con los dos partidos restantes en los que ha habido bastantes goles y sendas goleadas. La primera por parte de Dallas Stars frente a Minnesota Wild por cuatro goles a cero. Y una vez más actuación estelar del jugador Rope Hintz de los Dallas Stars con tres asistencias. Y finalizamos con la goleada de Edmonton Oilers frente a Los Angeles Kings por seis goles a tres. Y con estos resultados la serie entre estos equipos queda de la siguiente manera. Carolina Hurricanes a pesar de haber perdido esta noche mantiene la ventaja ante los New York Islanders. Sigue necesitando una victoria para pasar a la siguiente fase. Y Dallas Stars y Edmonton Oilers con las victorias que han conseguido esta noche lideran la serie por tres a dos. Por lo tanto también necesitan una victoria para pasar a la siguiente fase. Y estos tres equipos, tanto Carolina Hurricanes como Edmonton Oilers como Dallas Stars, tienen dos oportunidades, tienen dos partidos para conseguir esa victoria que les metería en la siguiente ronda.